Diario de la Peste 2020 Finisterrae Madre Yo creí que me engañabas Cuando hablabas de los hombres Que viven en los bordes del mundo Hombres Olvidados de Dios Y de los propios hombres Ahora soy uno de ellos Aquí no hay ayer Pero tampoco mañana Solo la noche Y el ruido espantoso De nuestro propio corazón En su solitaria locura Diario de la Peste 2020 Finisterrae Madre Yo creí que me engañabas Cuando hablabas de los hombres Que viven en los bordes del mundo Hombres Olvidados de Dios Y de los propios hombres Ahora soy uno de ellos Aquí no hay ayer Pero tampoco mañana Solo la noche Y el ruido espantoso De nuestro propio corazón En su solitaria locura De nuestro palco de la Peste ắpaste b No hay ayer Decidió Gracias por ver el video.